Con muchas obras, con muchos trabajos que estamos haciendo, muchos meses que han estado trabajadores con un sueldo digno. Como decía recién Rogelio, también vamos a hacer el esfuerzo de buscarle la forma para seguir manteniendo el ritmo de actividad. No hemos parado la obra pública. Vamos a inaugurar en la segunda quincena, el mes de agosto, las obras de Volcán, también en el marco del programa Hábitat. En Santa Clara, en San Pedro, en Perico, en distintas localidades. Las obras de acá de 150 hectáreas también, con pavimentación. Estamos por la última etapa, ahora Rogelio, Marina. Así que bueno, a disfrutar de esta obra. Felicitaciones Chuli, felicitaciones Rogelio. Gracias al presidente Mauricio Macri, que yo creo que nos va a visitar en la última quincena del mes de agosto. Vamos a inaugurar las obras de Volcán. Vamos a hacer la presentación también de la unión entre USAUN y Samsung, que están trabajando estos chicos que tenemos también, que tienen una empresa, un emprendimiento que han empezado en Tilcare y ya son reconocidos en Harvard y en el mundo, en muchos países. Y va a estar acá para que presentemos también todo lo que es el empuje, la fuerza, la vitalidad que tenemos los jujeños. Así que muchísimas gracias, a disfrutar de la obra y a cuidarla.